¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de su canal El Salvador en el Campo? En este momento les vamos a mostrar un lote de hembras puras del rancho La Esmeralda de Don Jovela al que siempre le decimos, pues llamen ahí o contacten con Cristian o conmigo ahí pidan el número en la caja de comentarios que con gusto les vamos a atender así que ahí estén pendientes y llamen ahí, no hay problema informen o comenten lo que quieran, pues ahí en la cajita, ¿verdad? estaremos siempre atentos a lo que ustedes nos digan y bueno, y los dejo con el video para que ya no hablo yo en este video mejor que sean ahí las vaquitas las que hablen, las que digan ¡Saludos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.